Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinoza de Los Monteros. Con mucha frecuencia me preguntan si soy feliz. ¿Qué entendemos por felicidad o momentos de alegría? Por lo general se piensa, encontró el amor, está casado, está casada, tiene tres hijos, tiene un negocio muy bonito, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con todos los que no estamos casados, con todos los que no tenemos hijos, con todos los que no tenemos un trabajo que me dé una satisfacción económica? Ustedes saben, yo soy religioso como muchísima gente y no tengo una casa propia, no me pueden cambiar de aquí a allá. Y la felicidad y la alegría, ¿de dónde la saca? Miren lo que dijo el Papa Pablo VI en 1975 en una exhortación apostólica que se llamó Gaudete Indomino, alegraos en el Señor. Miren qué sencillo, cada uno repásela y vea si tiene estas alegrías. El gozo del cristiano presupone el esfuerzo paciente para reconocer las alegrías naturales, sencillas, que el Señor pone en nuestro camino. La alegría de la existencia y de la vida. La alegría del amor honesto y santificado. La alegría tranquilizadora de la naturaleza y del silencio. La alegría a veces austera del trabajo esmerado. La alegría y satisfacción del deber cumplido. La alegría transparente de la pureza, del servicio, del saber compartir. La alegría exigente del sacrificio. El cristiano podrá purificarlas, completarlas, sublimarlas. No puede despreciarlas. La alegría cristiana supone un hombre, una mujer capaz de alegrías naturales. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué eres feliz? Porque esquío en nieve desde diciembre hasta febrero. Y todos los que no podemos esquiar en nieve. ¿Por qué eres feliz? Porque acabo de comprar mi cuarta casa. Tengo la vida asegurada. Porque acaba de morir mi abuelo y tengo una herencia, dos edificios. Porque eres feliz porque mi papá me acaba de regalar, pues no era exactamente un Ferrari, pero un carrazo espectacular. Porque eres feliz porque estoy ganando las carreras de coches. Y todos los que no tenemos todo eso, porque eres feliz porque conoces 140 países del mundo. A todo que te fue muy bien en la vida y ahora te dedicas, entregaste todo a tus hijos y te dedicas a viajar. Viajar, ahí está la felicidad y la alegría. Y los que no tenemos eso, tenemos la alegría de la naturaleza. Mira qué rico está el frío esta mañana y salgo con mi abrigo a caminar. Qué rico está el solecito. Me tocó vivir al lado del mar. Millones de personas viven en el mar. Qué belleza de naturaleza. Estoy más bien cerca de la montaña o estoy en una gran ciudad, pero bueno, tengo una cantidad de servicios. La alegría del trabajo, decía ahí, a veces exigente, pero tengo trabajo. Hago algo por los demás, tengo mis horas de escritorio, tengo mi trabajo físico. La alegría del amor, encontré al hombre, a la mujer de mi vida, tengo dos, tres hijitos. El amor que ellos me dan, todo el amor que yo puedo dar. Es que tenemos tantas razones, tantos motivos para estar alegres. José Luis Martín Descalzo escribió todo un libro enorme que se llamaba Razones para la Alegría. Una cantidad, también razones para la esperanza, razones para la fe, pero me acuerdo, razones para la alegría. Una cantidad de artículos que hablaban de cómo en medio de las mil preocupaciones está el tema de las enfermedades, el tema de las carestías. Entonces, en medio de todo eso, podemos vivir alegres. Y qué importante, la alegría de tener a Dios. ¿Cómo va a terminar esta vida? No terminarás, esta vida no termina en un hospital, no termina en un accidente, esta vida no termina en soledad, no termina. No, ¿sabes cómo termina esta vida para todos? Con un encuentro con Dios nuestro Señor. La circunstancia inmediata anterior es de mil maneras. Hasta cierto punto, ¿a quién le importa? ¿Viviste con Dios? Te digo cómo termina tu vida, en una luz, en una paz, en un encuentro que te lleva a la eterna felicidad. Para allá estamos yendo. A veces nos quedamos en los minutos anteriores. ¿Cómo murió? Desangrándose, con mucho dolor. Le amputaron la pierna, fue en un accidente. Murió solo, ya no tenía esposa. Sus hijos estaban lejos. Murió entubado, nadie pudo pasar a despedirse. ¿Qué tristeza? Sí, son los momentos, las horas o los días anteriores. En realidad, ¿cómo termina tu vida? La alegría de encontrarnos con Dios. Disfruta todos los momentos de alegría y de belleza que nuestro Señor nos sirve todos los días aquí. Y acuérdate que, aunque haya momentos durísimos en la vida, nos estamos preparando para la eterna alegría, la eterna felicidad. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.